y miren aquí los llevo ya adelantados al trabajo ahí se va viendo Nelly va a quedar atrapada y no podrá salir bien difícil, ahora pone un pie a la casa y se tira para el otro lado no llegue esperanzito recorcho Liz la verdad que salga de aquí no primero vamos a clavar allá bueno no vamos a clavar, vamos a amarrar con alambre que es diferente Liz no furula, va a ser una prueba como todas bien pero si llega para encarcelar las gallinas para encarcelar las gallinas y a los gallos a los gallos y a las gallinas miniatura a los gallos miniatura a los gallos miniatura a los gallos miniatura son pagas, son gallos de pelea ay oscarito y le van a dar las gallinas a David yo ya le dije y David que es gallo de qué de pelea también y después porque si le gusta pelea un gallo peleonero la verdad y David estuvieran encerrados no sobreviven y ahí viene el pobre Rex deprimido porque los papás lo dejaron aquí Rex pobrecito pobrecito hoy a mí me quiere porque yo le doy comida si es el gasto si es el gasto ya lo podemos ver con la pelota y la tiramos así de verdad es que nunca han hecho un video así va como juega Rex Rodrigo se da gusto con Rex pero me da miedo que cuando brinca le caiga encima porque pesa bien ha de pesar una de sus 60 libras de chucho si es chulo si es chulo porque el día yo estaba estaba jugando con él y se me tira así venga pómela yo andaba sin camisa venga pásala mía ay eso es lo que está diciendo ay yo lo que dije Rex conste que yo no le hago esas cosas a Oscar te estoy diciendo que Rex fue si rey yo que dije que fue niño tú que si lo ves porque fue Rex pobrecito va por eso yo que he dicho yo le hago esa camisa y me dejó unos arruñones por aquí y el otro por aquí será cierto si no 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 aquí me dejó uno y el otro uno de aquí y el otro en la espalda así lo agarró este así lo agarró abrazado te hizo Rex si si ay Nando yo le doy en estos tiempos la mentalidad de la persona ve no lo vas a entender yo que he dicho y no Rex no pues nosotros eso estamos diciendo Rex es el culpable de todo a Rex a lo de los chupones Rex también ah este es el sol dice Oscar este David si es delicadito para la piel se le hacen chupones involuntarios porque ahí anda uno en el ahí anda uno si el sol se lo hizo el sol se lo hizo este este es y a Oscar también el sol se lo hace el cuello de la camisa no se lo hizo no se lo hizo no se lo hizo voy a mostrar ve que aquí está feo un rebalón ve y le voy a mostrar porque encierran a las gallinas por Rex no por Rex no ve donde me deleita haciendo tortilla yo y que estoy aquí solo a mí me ponen y a la Nelly ve este es vivir en el campo ve guineo gratis huevos de los meros indios ve uno un cartón de huevos gratis y todos los días recogemos un montón puro indio puro indio toda una bendición sin andar comprando huevos pues bueno aquí la gente compra porque porque no sé por qué porque tienen gallinas y no se comen estos son los meros meros a él me le encantan estos y bueno yo también al niño todos comemos de esos huevos acá la bendición de vivir en el cantón y a Rodrigo Cabal no le gusta este aquí se ve más chivo se ven más bonitos ahí vamos vamos a modelar la serie modele pues Nelly ahí va ahorita los miran bien tranquilitos y todo pero están acá o voy a quedar yo haciendo las gallinas acá abajo ya los quiero ver correr agarrando las gallinas va a estar fácil por dichas que hoy a mí me tocó grabar va a estar fácil va a estar fácil ¿eh? ¿cuántas gallinas son? como cuarenta o otro no, ¿cuántas gallinas son? no, ¿cuántas gallinas son? son varias son varias son varias no, como treinta quizás ese número no me lo pide y hace poquito vallaron una guacalada de huevos Vanely ah, bien ahí estaban debajo de una lámina bien al otro lado ahí ahí está veintitrés vamos veintitrés veintitrés huevos es que fíjate que dice mi madre o mi gallina dice la gallina me está poniendo en el monte me cuatro que anda afuera son los dos están poniendo y estaban poniendo donde yo les dije lo comí a la vaca y falla se llevaba los huevos se llevaba dos tres dos, tres así eso eso se llevaba y de repente dejaron de poner los huevos y me dijo mi madre se fue a buscarlo perdón mi madre y yo me vengo yo como yo tengo olfato del chucho miren que no no, ya lo vine veintitrés huevos pero si yo estaba diciendo ahí que que vivir en el campo es una gran ventaja si no hay huevos en las tiendas para qué preocuparse si uno tiene gallina si no hay pollo si no hay pollo solo se agarra una gallina y se le da sopa de marañón también y si se atacaban los frijoles y todo hay marañones allá hasta el palo hay nances ahorita hay nances hay mangos mangos no y quedate de la grisa de que a lo mejor no se nos acaba la temporada de mangos no se acaba este Oscar se da gusto a vos ahí había un comentario que dice que ven que el abogado no no visita a la mamá ni el papá le pasa vaciando los palos de mango de naranja a ver si a veces les traigo algo de una sola vez paso a dejárselo y ya me quedo un rato una tarde con ellos ahí paso por lo menos ayer veniste como bien tarde porque ahí estabas y le hablo yo ya llegaste al cantón si aquí estoy donde mi mamá aquí y todo le vas a comer ahí o te hago algo aquí o me como lo que te iba a darle y me lo comí como cuando que no lo estaba comiendo mejor como cuando llevo donde ella ella siempre me ofrece me ofrece almuerzo me ofrece comida a ella no a ver mi suero es un amor y este se le metió aquí chic lo creer en la llina chapter kilogram se lo rompió todo cort Garda así que el muchachito va a ver a sus papas porque esta es la señora Oscar vas a venir el sábado vas a venir vas a venir a veces el día sábado cabal a las cinco y media de la mañana a las cinco está la llamada de verdad niña chica dime cabal y no te has levantado no le digo yo estaba durmiendo le digo yo no te voy a ir para el trabajo ahorita estaba durmiendo pues no te voy a olvidar es que este se le olvida hasta del nombre no pero es que hay una cosa que el sábado me agarran como que yo por eso yo nunca le encargo algo a Oscar casi casi mi trabajo por andar comprando esto comprando lo otro porque el sábado me agarra uno me traes esta cosa me traes esta cosa la cara de mi madre no estamos hablando de que me olvidan las cosas porque como la niña sena me encarga como 10 cosas ya entendimos ya entendimos la indirecta ya entendieron la indirecta que dicen que se me olvidan las cosas pero son muchas cosas a veces pues no es que yo ya y si a veces tengo que hacer cosas mejor dando una librecita no pero no es que que así se me olviden las cosas pero si se te olvidan porque se te olvidan a vos se te olvidan pero si el muchachito si va a ver a sus papás y pues yo voy ahí y pues yo voy a ver a la señorita también señorona señorita señor chiquita la niña chiquitita hermosa no mi mamá es un amor la señora la verdad que si yo nunca he tenido una queja de ella jamás no yo creo que no llega si si el niño igual siempre que va Rodrigo le pide un pollo ah si y por cierto se comió un pollo que le había prometido que le dije que fuimos a Fátima que cree nos comimos el pollo Rodrigo siempre que va le pide un pollo no se llegó mamá chica donde están mis pollos como tiene dos pollitos y le dijo que ella lo iba a cuidar ahí andan y grandes están los pollos buche pelón vaya a ver aquí ya he terminado de poner de la metal aquí son unos cuadros voy a poner aquí esa va topada hasta allá si por aquí llega pero aquí le voy a poner otro así porque aquí le tengo que poner otro por baja y de ahí que vas a poner otro ahorita ahorita van a andar libres hasta allá pero ya mi mamá me dice que quiere sembrar cuando en el invierno ustedes de todo quiero sembrar allá hasta allá lo voy a poner así pero los nidos los nidos para ponerme aquí para teguita feo para resbalarse y las camas de la gallina ahorita bien pero hay que ponerle algo si lo puedo poner pero vengan ya al final ya van a ver como como lo voy a quedar ahorita ya lo más que vamos a tener aquí las gallinas son dos años más para que yo la quiero dejar aquí mientras pasa el invierno ya en el invierno no vuelven a pasar para allá pero no quieren ir por la huerta si ya cuando si ustedes cosechan cuando se termina pues si los palitos de coco no te lo han fregado bien se lo comen los palitos de coco no te mango no que solo los desgarraban entonces yo les hice así de tela metálica ya no los seguían fregando ya ya lo abonamos bueno entonces bueno entonces bueno entonces en el siguiente video ataque ya vamos a entrar ya en el próximo video antes en el piso vamos a cortar lo que te pasamos en la mañanita va pero llévate la evidencia entonces regresamos nos vemos en el otro video ¡Nuevo!